Tiene particularmente dos beneficios dentro de un numerable que seguramente hay que yo destacaría. Lo primero una mejor oportunidad y calidad en la toma de decisiones. Datos oportunos, datos claros de calidad me permiten accionar más rápidamente a nivel organizado. Segundo, que terminan siendo un reflejo de los elementos de cultura y liderazgo que están al interior de la organización. Los sistemas de información en gran medida funcionan es para capturar datos. Si el sistema falla, falla la captura de los datos y falla consecuentemente la toma de decisiones. ¡Gracias! Gracias por ver el video.